Bueno gente, estamos en un nuevo video para el canal Y bueno, ay, no sé por qué no entré a la angrivia Entramos Y chicos, por fin Por fin, los que todos han esperado Vean Queen con Jin ya nos ha humillado Queen Con Jin Ya le he ganado Hasta no sé si hacerlo de nuevo Lo hago por ustedes chicos Yo pienso en esto Yo hice esto que caí en la cadena Para ti Que se muera Y yo le he también Y lo segundo que hice Fue Disparar acá Y De ahí Disparar a los de allá Pero no, no funcionó weis Yo hice eso Y no había salido Porque eso se me había ido para arriba Esta tabla Me fue hasta arriba Y bueno Lo maté pues Y lo maté a todos esos cuatro Ganó felices los cuatro Al grupo de los cuatro fantásticos Que no es Que yo O sea Yo ya le he ganado a Queen con Jin Pero En serio Ya la he ganado No puedo No puedo Ya A ver A ver A ver Ya No se puede No se puede Ah no Ve así Le había salido Y me mató Y me mató Y me mató Ay no Si se murió Si se murió Si se murió Y luego Ay esto va a ser un problema Esto va a ser un problema Esto va a ser un problema Y es eso Y así Y así se pasa a Jin A Queen con Jin Iba a decir A Jin con Jin Y bueno gente Espero que les haya gustado el video Denle like Y obviamente Suscríbanse a mi canal Bueno Chao